oye esto coco de un reportaje especial desde barranquilla mire la estatua de para que si me crea mire ahí está para que si me crea y mire lo que me encontré mire también en amigas colones porque también yo soy de cúcuta miraba acá y si viene de cúcuta la feria carnaval mire 10.000 yo voy a montar el negocio aquí pero mire me lo ganaron vendieron hormigas colones en barranquilla estamos hablando y pendejo para que ahorita se la compro y se la llevo mire la verdad yo la idea del video era otra cosa yo ya he hecho un documental y todo pero después de ver esto abandoné el documental y ahora voy a hacer esta mire y a que vea que si le voy a comprar la joda para llevar la live mire un prado ahora están las vueltas ahora que se le lleven me gusta que no se me vaya a partir mire díaz lego mire y tienes como mojita parece una coulona puloy mire y este es las hormigas como tal mire mire la coulona la propia coulona sí la propia coulona mire la prodisiaca y aquí en barranquilla tantas coulonas que hay pero no son hormigas es diferente no y estas son más baratas y estas son más bastante en inglés yo no sé que cómo se lee esa cosa aquí en barranquilla lo traducen como hormigas jopona no jopona porque es barranquilla estamos hablando otro informe después desde miami si me dan los pasajes para ir hasta acá ande para ahi en la mitad arriba